Fácil de usar Manejar SalesOp es muy similar a navegar en las páginas web que visitas a diario. Veamos cómo funciona. Acabas de recibir un prospecto nuevo. Con la cuenta de SalesOp, da clic en el botón Nuevo prospecto y regístralo. Simplemente captura sus datos y olvídate de estar actualizando archivos en hojas de cálculo. Hablaste con tu prospecto y necesitas capturar seguimiento, elige a tu prospecto u oportunidad deseada y da clic en el ícono Seguimiento. Te aparecerá una ventana para capturar lo que platicaste con él. Adicionalmente, podrás crear un recordatorio ingresando el asunto, la fecha, la hora y listo. Ahora tienes un pendiente menos por qué preocuparte, ya que SalesOp te recordará con anticipación tu cita y tu llamada. Si tu prospecto está interesado en adquirir un producto, convierte a tu prospecto en una oportunidad de venta, únicamente haciendo clic en el ícono de la estrella. Solo llena los campos como descripción de la oportunidad, monto y fecha probable del cierre, e incluso puedes anexar la cotización que le enviarás al cliente. ¿Necesitas ahorrar el mayor tiempo posible enviando mails a tus prospectos? Con SalesOp tienes la opción de generar plantillas para aquellos correos que se repiten constantemente como cartas de bienvenida, presentaciones o envío de brochures. Con esta función, podrás enviar e-mails personalizados con un par de clics. Ingresa a la pestaña de Herramientas y selecciona Plantillas de correos para generar tus plantillas. ¿Eres gerente de ventas y necesitas realizar reportes constantemente? De ahora en adelante jamás invertirás tiempo en realizar un solo reporte. Solo ingresa a la pestaña Reportes y SalesOp tendrá los reportes listos para ti con estadísticas como Ventas realizadas, ventas efectivamente cobradas, estimación de ventas, cobros pendientes, entre otros más. Da clic en el reporte que necesites y listo, el control es tuyo.